¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para hoy hemos preparado una actividad de repaso de los animales vertebrados. Tenéis que coger plastilina o el material que tengáis por casa, construir, modular, crear un animal de cada grupo de los animales vertebrados, es decir, 5. Os voy a enseñar los que yo he hecho. Yo no tengo plastilina y he utilizado lo que tengo por casa. A ver qué es lo que hacéis vosotros. Me gustaría ver qué es lo que habéis hecho. Si podéis mandarme un vídeo de cómo lo habéis hecho, una foto del resultado, estaré encantada de recibirlo. Espero que tengáis un buen día y que os cuideis mucho. ¿A qué grupo de los vertebrados pertenecen estos animales? ¿Sabéis qué animales son? Espero que los reconozcáis.